La ciudad de Guadalupe Caralho, galera, ahí, ó, el lancho acabó de pegar fogo en el posto aquí ahora, ó, está cruzando el BR, ó. Quase que yo llegué para abastecer, mano. Olha eso, gente. Acabó de pegar fogo aquí, yo vi explodiendo, cara, una mierda. Caralho, man, que pica, velho.